Dios les bendiga y buenas tardes, estamos contentos con la visita de nuestro hermano el Pastor Pedro, aquí a Sur de Carolina, y recuerden que todos ustedes son bienvenidos a este lugar, le damos gracias a Dios por la salud de Manuel, que Dios hizo un gran milagro en su vida, los invitamos a que algún día puedan tomar vacaciones a estos lindos lugares, está muy bonito en el frío como en el verano, bienvenidos y Dios les bendiga a todos los que nos ven, gracias, Dios les bendiga a todos, pues la verdad para mi es una bendición de parte del Señor, poder ver con mis ojos, poder sentir con mi aliento la obra maravillosa que hizo el Señor, nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo en la vida de Manuel, una maravillosa obra que no hay palabras para describirla, no las hay, lo único que puedo decir como humano es, que Dios tan misericordioso, que Dios tan lleno de amor, de ternura y de misericordia, ese Dios que levantó a Lázaro por medio de Jesucristo, ese mismo Dios que levantó a Manuel por medio de Jesús, y hoy, hoy en mi corazón nace el deseo con un hambre de parte del Señor, de servirle aún más, de saber que lo poquito que he hecho en la obra de Dios, me anima para seguir adelante con este mirado, y me renueva las fuerzas para, para no escatimar nada, y poner todo en las manos del Señor, y va a estar muy hermoso por acá hermanos, ojalá y algún día puedan ustedes venir, yo sé que aquí mi familia, me van a recibir como me reciben a mí, porque en el Señor ya todos formamos una familia, gracias que Dios les bendiga, bendiciones a todos los que nos estén mirando, saludos de aquí de Sur Carolina, estoy muy agradecido con el Señor por la vida de mi padre, el pastor Pedro Hernández que es mi tío también, bendiciones a todos. Gracias. Gracias.